hola a todos y bienvenidos a ojos de perro chusco yo soy sam y esta vez les traigo la crítica para una de las dos películas que estrena el gran riddle scott este año estamos hablando de el último duelo o the last duel así que comencemos esta crítica no va a tener spoilers así que no se preocupen va a ser todo sin spoilers porque me ha gustado mucho y quiero que la vean vamos con lo bueno la última parte si bien las dos primeras partes de la película son bastante buenas son interesantes son entretenidas en la tercera parte la historia desde la perspectiva del personaje y hoy comer es la que eleva la película y le da un enorme peso y tensión todo esto coronado con la extraordinaria actuación de joddy comer y una muy intensa secuencia de lucha final que hace pues que todo este acto cierre en un punto muy alto y te deja la sensación de haber visto una de las mejores películas del año sin exagerar lo que hasta la primera parte se percibe como otro drama épico en la carrera de riddle scott se transforma de repente en un rayomón de kurosawa o en un héroe no también de shang y mu que es contar el mismo hecho desde la perspectiva de tres personajes distintos no la primera parte nos cuenta la historia de matt damon desde su perspectiva en donde creo que es la única parte en la que este personaje es medianamente agradable después nos cuenta la perspectiva de adam driver lo chévere de esta parte es como evoluciona su personaje de que el principio se supone que te cae bien que es un personaje que si es un poco vulgar y eso no pero aún así es un personaje que no le ves una maldad per se incluso que siempre trata de ser amigo del personaje de matt damon pero es vez esta transformación en este gol atra que es capaz de mandar al infierno todo pero como digo es en la tercera parte la parte de comer en donde todo avanza y se va muy al balto parece otra película por completo porque ya deja de ser digamos este drama épico y se convierte en algo mucho más fuerte mucho más transgresor mucho más emotivo hay un gran manejo de la atención del personaje judy comer todo se eleva hacia el cielo luego de su fuerte escena con adam driver hay una escena bastante fuerte y a partir de ahí porque también esta parte judy comer como que no es bastante no es regular no es que empieza con todo en realidad la primera parte la voy a mencionar incluso en lo malo de la película pero a partir de este encuentro con adam driver toda esta parte se eleva bastante y llega a la genialidad no uno ve todo el proceso que el personaje debe pasar y simplemente no puede evitar conmoverse y emocionarse gran trabajo en toda esta parte gran guión gran actuación y gran dirección mención especial a la escena del juicio hay una escena del juicio que es muy intensa muy fuerte hay una grandísima actuación de comer ahí cuando todos comienzan a decir a preguntarle por la versión y que la sustente y también los guionistas aprovechan para meterte esta estas costumbres nuestra crítica de cómo era la sociedad en ese entonces cómo es que se creía que se concebían los hijos estos mitos tan tan tontos que que creía la gente en ese entonces pero que a nosotros nos parecen tontos pero ahí eran cuestión de vida o muerte o sea si se definían vidas en en base a estas creencias tan locas que tenían en esa época en brilla muchísimo esta parte hablando de actuaciones aunque quien definitivamente se roba el show es jodie comer coincido con george por ejemplo que mínimo se lleva una nominación al oscar debo decir que todo el cast hace un gran trabajo comenzando por un genial matt damon quien logra dar un personaje con muchos cambios a lo largo del relato y logra pasar de un personaje que más o menos puedes entender un poco al inicio y luego este tipo salvaje y egoísta el cambio de la primera a la segunda parte es brutal a la tercera también muchas escenas incómodas con el personaje gran trabajo de igual forma adam driver su personaje igual pasa de caerte bien a de velarse poco a poco hacia el lado contrario hace un grandísimo papel tiene una facilidad para volverse para caerte bien y caerte mal y odiarlo el minuto siguiente bastante buena tiene muchos momentos intensos y todo el viaje de su personaje está bien retratado no es un personaje unidimensional o 100% bueno 100% malo eso creo que es el personaje que tiene más capas en esta película es un personaje con muchas capas que va develando poco a poco su verdadero rostro hacia el final y también porque no menciona especial al buen ben affleck quien hace un pequeño papel pero logra que olvidemos que es affle cosa que es bastante rara y que veamos pues al personaje que está interpretando bastante chévere affleck en esta película la dirección de riddle scott es correcta se nota que el tipo ya tiene bastante experiencia dirigiendo dramas de época de hecho las dos primeras partes tienen mucho de su sello uno puede notar que es del mismo director de por ejemplo kingdom of heaven donde comparten creo casi la misma fotografía con esta película y es en la tercera parte donde se rompe todo este estilo y te olvidas que estás viendo por completo una peli de riddle scott esta parte es mucho más dramática es mucho más seria no parece ya nada ningún drama de época que haya hecho scott antes me parece se agradece tener escenarios sucios y rostros sucios en lugar de esta escenografía que está de moda en los películas de época donde todo está bien cuidado bien limpio todos con la cara lavada y sin un gramo de tierra gran manejo de la atención en esta película me gustó muchísimo como usa el montaje para crear la atención peleas muy violentas e impactantes nada muy arriesgado pero aún así me parece un gran trabajo del señor scott por esta o por la casa de gucci pero debería estar nominado sin lugar a dudas el próximo año ahora vamos con lo malo la película lamentablemente si tiene varios bajones tampoco es fácil llevar más de dos horas y media de película toda velocidad hay momentos en que parecen alargarse sobre todo sentí eso créanlo o no justamente en la tercera parte creo que lo que tiene lo mejor y lo peor en la tercera parte como hay un gran cambio de de tono en lo que estabas viendo y lo que comienzas a ver al inicio de la versión del personaje judy comer como que si se entiende que quieren reflejar que la chica era mucho mejor administradora muy inteligente mucho más dirigente digamos que matt damon pero esta parte se siente un poco lenta comparación de las anteriores felizmente luego se recupera y esta parte se come a las otras dos no pero la el inicio de esta tercera parte si es un pequeño bajón de ritmo con respecto a las anteriores se echa de menos que en una época donde las películas han comenzado a respetar el idioma de sus contextos recordemos por ejemplo bastardo sin gloria que es una mezcla muy interesante entre idiomas en esta película nos hayan dado el trabajo de hacer que los actores hablen francés escuchar a todos hablar en inglés baja un poco el realismo de la película como que ya no es una buena costumbre que todo el mundo esté hablando inglés me parece algo que ya es un poquito desfasado sobre todo teniendo en cuenta que casi todo el cast principal es perfectamente capaz de hablar francés supongo que es una decisión comercial 100% igual a la película no le está yendo no le ha ido bien en dinero así que creo que se hubieran podido arriesgar un poquito haciendo esa decisión artística y la película hubiera ganado mucho más realismo y el último defecto que quiero mencionar es que hay cero sutileza con poner la versión de la chica era la verdad hay una parte donde la versión de tal personaje no la versión del otro cuando presenta la versión de judy comer dice la versión de judy comer la verdad ponen ahí lo cual es obvio en raíz de la trama me parece que resaltar que es la verdad ya era un poquito gratuito no un poquito de miren este tal es la verdad miren creo que no era necesario creo que se deducía tranquilamente que esta era la verdad en fin conclusión mi calificación es un 8 de 10 creo que es una de las mejores películas del año sin lugar a dudas una película muy distinta los que se quieran acercar a ella pensando que es gladiador o kingdom heaven se van a decepcionar porque no lo es es un drama de época un drama bastante bueno esto no es una película normal de época tipo riddle scott esto va a ser más o algo más versiones de personajes sobre un solo hecho todo brilla en la parte de judy comer que simplemente es maravillosa los niveles de tensión los niveles de emoción que te provoca esta última parte son simplemente geniales hasta terminar en una pelea encarnizada llena de violencia destrucción no no tanto pero si está llena de violencia tensión a montones porque se juega mucho en ese duelo no solamente es la vida de ambos el honor de ambos sino mucho más ver la atención también del personaje de judy comer durante el duelo ver las consecuencias ver cómo se llega al duelo es una locura es muy bueno de verdad me impresionó lo mucho que sube esta película en sus últimos 30 45 minutos es una bestialidad lo que pasa ahí así que 100% recomendada muchachos sólo por esa última parte vale completamente la pena ver toda la película así que si la pueden ver recomendada por todos lados el último duelo de riddle scott y bueno eso fue todo por el día de hoy espero que como siempre se hayan divertido entretenido e informado y saben que si tienen alguna duda consulta o sugerencia pueden hacer a través de las redes sociales los invito a unirse al patrón del canal estamos al 90% de llegar a nuestra segunda meta y poder abrir nuestro podcast gamer todas las semanas así que únanse muchachos hay membresías desde los dos dólares y pueden votar para los temas que tocamos en los podcast un gran abrazo a todos y nos encontramos la próxima vez chao no 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 Gracias.